34 portaaviones Es que de moda la gente ir con el portaaviones Cago en Dios Un destructor, o sea, yo Si, pero sobre todo es que así nunca lo sufres, eh O sea, no sé si tuviste toda la mierda que me estaba cayendo a mí al final Pero si estaba vivo era porque no recibía daño gracias a la mierda Sabes que yo morí justo en ese momento, ¿verdad? Si Pues eso No sé, es que llegó un momento en que ya no te escuchaba, solo escuchaba Pa, 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 pa Ya, pero en ese momento que no lo escuchamos fue cuando explote Tenemos dos destructores, dos cruceros No, tres cruceros, un acorazado y un portaaviones ¿Tú eres el acorazado o no vas con el crucero? Crucero con su fuego ametralladora XD infernal ¿Es que es una pasada? ¿Es que es una tía? Exactamente Vamos allá, me cago en Dios Sentou, Kaisi ¿Qué pasa con torretas triples? Mira pa' aquí Y tengo un puto ojo gigante en el puente de mando, no hay nadie que se me escape ¿Tienes una bola azul ahí en plan miradme sobre el objetivo? Es un ojo ¿Ah? ¿Tienes una bola azul ahí en plan miradme sobre el objetivo? Esto es lo que nos permite ver a los barcos dentro del humo verde Y de repente el puente de los cruceros le das algo abierto Yo tengo un bug gráfico muy chungo cuando aparece toda esa mierda, eh Una especie de rayas negras ahí, por el fondo, muy XD ¿Sabes lo mítico que cuando carga una textura hay como una especie de punta que se queda estirada al máximo yendo a un punto extraño del mapa? Pues eso Hasta luego se va Vale, no voy a chocar con nadie, eso es guay Au, pa' Transylvania No me hagas caso, pero creo que el fuego amigo está desactivado Eso sería guay Si casa Vamos a usar el ojo Hasta momento no hay enemigos Pues a mí algo me ha detectado No porque cuando empieza a salir se ve todo el humo ahí en plan de humo Y después ves que se coge una forma extraña y se queda con ella Y es en plan de, mmm, sí, creo que hay que correr Ese se va a explotar ahora ya, tiene torpedos ¿Eras tú el que me está dando a mí? No No sabes que me está dando a alguien por detrás todo el rato Pero no recibía daño Hombre, yo estuve detrás tú ya hace nada, pero que yo sepa mis disparos pasaron por encima de ti Mierda, hay pegados torpedos A mí que me gustaría que volviese era el evento de Space Battleship Que podías llevar el llamado de la serie de Space Battleship y llamado Y peleabas en el universo Madre mía Pero solo lo pusieron una vez durante la beta cerrada y yo no estaba de aquella Que chis En plan, podías llevar a Yamato El crucero era el Enterprise y el Destructor era el Firefly Voy a intentar pegarle a un Destructor con los Torpedos como que no Bueno, son bots Puedes intentarlo Me gustó Estoy bastante lejos, soy capaz de darle a alguien Ah, pero mira ese acorazado que acaba de salir de ahí Mira ese acorazado lo rápido que va a bajar, chaval Vamos a usar mi habilidad Paiun, 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 Paiun 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 Quizás un poco más adelante Si, le pegué a ese Con dos pero le di Ay, vaya, no vi que estaba aquí un aliado de estes Mi mailbot se ha cargado a alguien Son los bots especialistas Estaba los scripts si dices tú, ¿no? Puede Quien sabe ¿Qué pasa? Se hace una maniobra muy extraña. De hecho no le llego hasta aquí siquiera. Mierda, aparecieron ya los de delante. Madre mía que ahí están los malos. Yo es que eso no sé ni si hasta vale la pena pelear con ellos porque en cuanto se cargan se atorpean todos. Menos Rasputin. De hecho si vas a Rasputin torpedealo. Se intentará, salvo que explote yo antes. No sé, la verdad es que estás en mal sitio. Porque te están exponeando a la izquierda. Uff, estoy en la mierdísima. RIP chaval, vete a la T y huye de ahí. Ya, ya la metí. A ver si hay suerte. Uno menos. Y ha aparecido el portaaviones enemigo. Bueno, en serio todo es que había ignorado a nadie. De hecho Rasputin ha aparecido por tu lado. Vaya hombre. Vale. Si consigo dar la vuelta a esto, no me deberían matar. Ay. Usa la habilidad para que no te trajecen con los cañones. Ya le dicen. Ahora tu destructor acaba de petar. Vale, sí, en un principio estoy aquí un poquito dentro de lo que han salvado. Vale, sí, en un principio estoy aquí un poquito dentro de lo que han salvado. Bueno, esa torre en realidad peta cuando llega la niebla a ella. Ya. Eso sí que está floteado. Oh oh. No, torpedos de mierda. Pum. Ja, no puedes bajar mi vida. Tengo más robo de vida que daño. De nuevo. Esa va a ir a como un barco. Capa. Ah, mierda. El... El calazado. Te van torpedos, gira. Ya, mierda. Ese también. La torre sigue viva. No sé. No sé. Explicablemente lo sigue. Como dato. Pues pensé que petaba tan pronto llegaban esos ahí, eh. O sea, aún tiene más de la mitad de la vida. Apareció el portaaviones. Mientras nos salga de la niebla. Dime sobre lo que acabo de hacer. El portaaviones siempre lo puedes ramear como un acorazado. Con la habilidad de no recibir daño activa. Es que solo está tirado durante 10 segundos. Esa puta habilidad, eh. Mira al Rasputin allí. Mierda. Acabo de chocar. Y estoy en mal sitio. Voy a morir. Voy a morir. Estoy muriendo. Madre mía. Yo no tengo nadie de rango, tío. Si no se cargan esa torre, no nos vamos a cargar muy rápido. No sé, la torre terminara cayendo, pero... Aún les cuesta. Que es lo mejor de todo. Un poco más cerca. El puto Rasputin está detrás de una isla y detrás de niebla y no sé si se puede dar o no. Voy a disparar, a ver. No. La isla no me lo permite. Sí, debería girar y alargarme de aquí. Además, alargarme muy duramente, eh. He explotado una torre. ¿Dónde están esos torpedos para el culo del mundo? Pues aún ha tanqueado. ¿Sabes cuándo pueda lanzar esto? No. Yo soy yo, que estoy demasiado cerca de... ...todo. Ahí estarás, Putin. Ya bueno, no es que esté mejor City para tal, eh. Vamos a usar nuestra habilidad de dispararle. Bueno, eso no le va a dar ni el valor. Los torpedos quizás sí. Si tienes aviso de torpedos, he sido yo. ¿Cómo? Que si te había salido el aviso de torpedos, era yo. Ya se no le puedo bajar la vida. El portal se va a cerrar. ¿Qué? Madre mía, que salvamos a Transilvania, chaval. Y dos torres. Pero no nos hemos cargado a esos. Ya. ¿Cómo no los cargamos ahora? What? No, pero ha sido un GG.